Creado para necesitar una ayuda idónea. Una guía matrimonial para hombres por Michael Perle. Capítulo 4. Advertencia. Este capítulo solamente es para aquellos que están en una relación de noviazgo o casados, obviamente mayores de edad. Capítulo 5. Necesita a su esposa para satisfacer sus deseos sexuales. No soy un terapista sexual y no quiero serlo, así que no voy a decir todo lo que se necesita ser dicho sobre este tema. Sin embargo, voy a analizar el sexo a través de una ventana llena de luz y esperanza. Leamos los siguientes pasajes de las Escrituras muy cuidadosamente. Hebreos 13.4 Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Proverbios 5.19 Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recreate siempre. Cantares 2.4-6 Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Cantares 4.10-11 Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios. Oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Cantares 8.7 Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Primera de Corintios 7.3-5 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved adjuntados el uno al otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Asociaciones A través de los años, a medida que he escuchado testimonios y he dado consejería bíblica a muchas familias, he podido ver que una de las razones por las cuales la mayoría de las esposas son frías con referencia al sexo es por la culpa y la vergüenza que sienten en su matrimonio. Nuestras primeras experiencias con algo asombroso, especialmente con el sexo, crean una asociación que perdura en nosotros el resto de la vida. Cuando las primeras experiencias sexuales están rodeadas de vergüenza, todo lo relacionado con el sexo, de ahí en adelante, estará manchado de culpa. La naturaleza sensible de las mujeres las hace más susceptibles a las restricciones de la culpa. Si usted tuvo sexo con su esposa antes de casarse, es posible que la frialdad que ella transmite actualmente esté relacionada con algún residuo de culpa que se encuentra en su corazón. Hablando de tener relaciones sexuales escondidas, Salomón reflexionó, Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Proverbios 9.17 Es posible que usted haya sucumbido antes del matrimonio ante la hermosura de la mujer que oye a su esposa, comiendo el pan hurtado en secreto y encontrándolo muy estimulante. Pero eso quedó guardado en el corazón de ella, llenándola de culpabilidad y vergüenza. El erotismo es anulado por la culpa y ella entonces hace lo que debía haber hecho antes del matrimonio. Se congela sexualmente y cruza sus brazos en frente de su cuerpo, cerrándole el paso a la persona que ocasionó todo desde el principio. Hace varios años escuché a un hombre que no podía excitar sexualmente a su esposa a menos que la llevara a un estacionamiento. Allí habían tenido su primer encuentro sexual. Y esta experiencia antes del matrimonio había definido ciertos escenarios para la excitación de los cuales ella no podía librarse. Recientemente una mujer me escribió contándome que había conocido a su esposo por internet, comunicándose con él a través de medios digitales. Finalmente se conocieron en persona y con el tiempo decidieron casarse. Después de varias semanas llenas de sexo muy gratificante, ellos se enfriaron, especialmente él. Sin embargo, un día hicieron un descubrimiento mientras se enviaba mensajes de texto de la casa al trabajo. Después de eso, él va a una habitación de su vivienda y ella a otra y se envían y responden mensajes de texto hasta que los dos están excitados. No puedo evitar reírme a gargajadas. El mundo en verdad está más loco cada día. Cuando Deb y yo nos casamos, los dos éramos vírgenes y la única asociación que teníamos con el sexo son los recuerdos que hemos construido juntos. Agradezco a Dios por eso. No obstante, soy consciente de que algunos de ustedes no han sido tan bendecidos con esa área. Aún así existe una forma de destruir las absurdas asociaciones que están sofocando su vida sexual. Romance Existe otra razón que genera la falta de entusiasmo de una mujer por el sexo. El vaso más frágil es, por naturaleza, mucho más sensible y no puede separar con facilidad el placer erótico de los sentimientos románticos. Un hombre no necesita ninguna asociación para excitarse y buscar satisfacción. Sin embargo, la mayoría de las mujeres consideran el sexo como una realización de sus más profundos sentimientos de amor, protección y compromiso. Es posible que usted se case con una mujer virgen y que ella se vuelva tan fría como el hielo seco, si usted fracasa en atraerle emocionalmente. Por otro lado, es probable que usted se case con una chica pura en cuerpo y mente aunque usted tenga un historial de pervertido, ya sea debido a la pornografía o a su inmoralidad del pasado. La chica inocente de corazón llega al matrimonio esperando un amor tierno. No obstante, ella encuentra inmediatamente la cruda y retorcida pasión de un hombre que ve a su esposa como la prolongación de su masturbación o como una prostituta que debe complacerlo. Ella sufre un shock emocional y se siente sucia. Sus primeras experiencias con el sexo, a pesar de haber sido dentro del matrimonio, son sucias y sórdidas. Ella se refiere a usted como un animal y se cierra emocionalmente. Desilusionada con el mundo tan aterrador de lujuria y lascivia en el que le ha tocado vivir. Si usted está en este grupo de hombres, quiero decirle que no llegó al matrimonio con el propósito de cuidarla, simplemente se preocupó por legitimar su propia estimulación erótica. Cuando dos personas inexpertas llegan juntas al matrimonio, poco a poco descubren la variedad del erotismo a una velocidad que permite que su relación siga avanzando y expandiéndose en algo mucho más complejo y agradable. La Biblia se refiere a la relación sexual como la acción de conocerse. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz. Génesis 4.1 La inocente pareja llega a conocerse más y más el uno del otro a una velocidad que no es chocante. Cuando un hombre sexualmente experimentado lleva sus pasiones a la habitación de una inocente virgen, se ve como alguien repugnante y puede asustarla al punto de hacerla desistir. La apariencia de los dos minutos Otra situación con la cual estoy familiarizado y que hace que muchos matrimonios se disuelvan en cuando un esposo es demasiado apresurado e insensible con las necesidades de su cónyuge. Un esposo demasiado rápido con el gatillo realiza el primer disparo y el viaje de cacería se termina mucho antes de que ella sepa que ha comenzado. Ella se queda sentada como un niño que perdió el transporte para ir a la fiesta. He conocido muchos hombres jóvenes, inocentes e ingenuos que llegan al matrimonio sin muchas expectativas excepto aquellas sugeridas por la naturaleza, razón por la cual no tienen ningún discernimiento respecto a las diferencias emocionales y físicas que existen entre hombres y mujeres. Tómese el tiempo de cortejar a su esposa, de halagarla, de darle un placer progresivo. De esta forma, ella escalará la montaña con usted. Quizás lo vencerá en la cima y querrá hacerlo nuevamente una y otra vez. Limpiando mis acciones La cura para la mayoría de las situaciones descritas anteriormente es básicamente la misma. Es necesario tomar algunas acciones espirituales adicionales ya que usted, caballero, tiene que cambiar su mentalidad con respecto al sexo. El hombre con corazón y mente corruptos debe arrepentirse ante Dios y ante su esposa. Si ellos fornicaron antes del matrimonio, ambos deben arrepentirse y confesar sus pecados tanto al Señor como el uno al otro. Anteriormente discutimos el poder de las asociaciones. Cuando una chica curiosea por otro lado y tiene relaciones sexuales con su novio antes del matrimonio, mintiéndoles a sus padres y ocultándoselo a sus amigos, ella verá a su esposo como un hombre sin autodisciplina y capaz de ser deshonesto en la búsqueda de placer. Ella estará convencida de que él no es un hombre con honor o integridad y pensará que no se rige con principios sino por pasiones. La convicción de ella es que él dirá o hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Cuando tengan una pequeña pelea en la que el placer se ha aplazado por unos cuantos días y él no golpea la puerta intentando volver, ella comenzará a sospechar, preguntándose en qué lugar él está obteniendo ese placer. Las sospechas y la desconfianza pueden generar una caída en espiral hacia un abismo de ira y resentimiento. El hombre que haya corrompido su corazón y mente con pornografía e inmoralidad debe desarrollar una mente pura. Una esposa se dará cuenta de la pureza del corazón de su cónyuge y le responderá con su cuerpo. La recuperación de su integridad sexual no es fácil, pero yo he visto miles de casos en los que sí ha sido posible. No se desanime, busque la ayuda de la palabra de Dios. Ignorancia inocente Tengo un amigo que llegó al matrimonio en un estado de integridad. Tanto él como su esposa eran vírgenes y caminaban en obediencia al Señor. Después de haber estado casados por aproximadamente dos años, el hombre buscó a quien lo aconsejara debido a la falta de satisfacción sexual de su esposa. Ella estaba dispuesta a tener relaciones, pero no las disfrutaba y nunca había podido tener un orgasmo. Él estaba desconcertado. Todos sus amigos daban testimonio de tener mujeres ardientes. Vale la pena decir que es probable que algunos de ellos estuvieran mintiendo. Sin embargo, eso no hizo sentir mejor a este hombre. Mi hija y mi yerno empezaron a hablar con él y descubrieron que no estaba teniendo en cuenta las necesidades de su esposa. Era apurado y abrupto. Ellos lo motivaron para que se tomara un tiempo durante el día para halagarla con gestos románticos y tocara su espalda y sus piernas para hacerla sentir especial. Luego, le sugirieron algunas técnicas para estimularla lentamente y de manera romántica. No ahondaré en ningún detalle ya que otros, muy seguramente, han escrito al respecto. A esta pareja le tomó aproximadamente seis meses llegar al punto en que pudieran tener relaciones sexuales completamente satisfactorias a lo que él se refiere como lo mejor en la tierra. Ahora ella lo persigue si él no demuestra ningún interés sexual después de un par de días. No importa cuál era el inconveniente que ella tenía, lo importante es que la paciencia y perseverancia de su esposo lograron traerla de vuelta fuera de las frígidas aguas de la indiferencia para llevarla al cálido brillo del sol de un amor de verano. Un hombre nunca estará satisfecho con el sexo hasta que sea un maestro en el arte de complacer a su esposa. Sin embargo, en las relaciones sexuales existe mucho más que la simple necesidad de obtener placer. La relación sexual es una experiencia emocional restauradora y sanadora que lleva a dos almas a la unidad, siendo esta la perfecta representación de nuestra unión espiritual con Dios. Discutiremos este punto más adelante. Si su esposa no lo está complaciendo, sepa que usted tampoco la está complaciendo. Si usted se considera el hombre de la casa, tenga la suficiente valentía de seguir los pasos necesarios para llevarla a un lugar en que ella sienta que el sexo es algo mucho más profundo que solo placer. Ella necesita que usted la necesite. Tal y como usted fue creado para necesitar una ayuda idónea, su esposa fue creada para ser una ayuda idónea. Así es el diseño divino. ¿Ha olvidado llevarla a su lado a medida que cumple con el propósito de Dios? La mayoría de los hombres, incluso aquellos que son esposos, creen que pueden lograr todo sin ayuda. Están convencidos de que pueden alcanzar algo importante en sus vidas sin tener a su esposa junto a ellos. La verdad es que están equivocados. Ella fue creada para ser su mano derecha. Ella necesita tener la posición más importante en su vida. Cualquier cosa menos que eso la dejará derrotada o hará que sea rebelde. Ella va a salir al mundo con ansias de descubrir la satisfacción personal. Su relación será menos que satisfactoria hasta que usted organice su vida de tal manera que ella sepa que es indispensable para su éxito. Usted la necesita y ella lo está esperando para que usted sea quien le demuestre el camino. Eso es inherente a la naturaleza femenina. No piense que ella se sentirá realizada haciendo otras cosas. Usted no se casó con una ayuda entrenada y lista para el trabajo. La naturaleza de su esposa es la adecuada para sus necesidades. Sin embargo, ella llega a usted sin entrenamiento. Es un prodigio en espera de instrucciones. Si usted siente que ella no está equipada para ayudarle, entonces tómese el tiempo y ejercite la paciencia necesaria para equiparla. La meta no es la eficiencia de producir algo, es la unión de dos almas en el trabajo de la vida.